hola hola mi hermosa gente de youtube por aquí está su amigo el espartano medieval con un vídeo más y bueno en esta ocasión vamos a subir los puntos los puntos de el dios sin nombre y bueno para hacer eso lo que tenemos que hacer es subir de nivel cada vez que vayamos subiendo de nivel nos van a ir dando puntos esos puntos van a ser de devolución y con esos puntos pues vamos a poder comprar lo que son pues las habilidades que nosotros querramos así es de que para subir de nivel también este donde vamos a subir mucho de nivel es en la mazmorra así es de que ya estamos preparados vamos a coger la llave nos vamos a la mazmorra y bueno vamos a hacerlo completo así es de que vamos a pasar esté matando a este desgraciado del uy pero no me fui no active al al ermitaño bueno activamos al ermitaño y nos vamos escolta del comerciante a ver bueno este evento no es tan bueno que se diga así es de que lo vamos a dejar pasar a ver voy a activar este a este desgraciado y nos vamos a ver dime la verdad pero ok lo vamos a activar y nos lanzamos a la aventura venga vamos a pasar por la llave si quieren subir de nivel bastante donde lo van a hacer es este en la mazmorra ahí si van a subir mucho de nivel maten a todos a todos a todos y ya verán qué rápido van a ir subiendo de nivel ese es el mejor lugar el mejor lugar para subir de nivel es este es en la mazmorra a ver vamos a esperar que se haga todo el daño posible este desgraciado ok bueno ahí vienen los lobitos no 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 qué hiciste ok venga pues y se rompió ok vienen los lobitos otra vez ya te me cansaste ok venga entonces listo cogemos lo que nos vamos a ir llevando y a ver suficiente vámonos venga y así es como este vamos a ir subiendo rápido de nivel venga traemos la llave traemos agua traemos espadas ahorita dejamos esto por acá en el cadáver a ver bueno por acá tengo unas cuantas cositas esto lo dejo por aquí por aquí ok vamos a vamos a crearnos un traje ya saben que la mazmorra el primer piso se lo pueden pasar con el traje de nivel 1 es súper súper fácil a ver vamos a ver por acá que tengo cuerditas alguna edad envenenada a ver bueno creo que me voy a llevar estas ok listo venga bueno vamos a ver vamos a vamos a agarrarla en dificultad normal porque esto va a ser nada más para este para farmear experiencia ok como van a farmear experiencia les voy a mostrar esta es sería la primer manera la primer manera sería esta matando a todos estos a ver vamos a poner el lobito ok vean las habilidades que el lobo trae es esta esta es la que le tienen que poner experimentado los lobos gigantes del corral tienen un 11% más de experiencia bueno eso es para los lobos pero bueno así es de que vamos a seguir ahorita van a ver la diferencia vean nada más 60 de experiencia nos da lo que es este acá los leprosos si matamos a un leproso en un mapa común y corriente no nos va a dar esta experiencia nos va a dar menos así que aquí es donde van a buscar experiencia conste que como lo que andan farmeando es experiencia para obtener los puntos entonces lo que tienen que hacer es si o si abrir toda la mazmorra ok yo active al al ermitaño pues para saber más o menos donde es que está la el cofre final pero a ley tienen que matar todo esto a todos a todos vean nada más este nos da 60 a ver vamos a ver este desgraciado bueno 60 el maldito creo que si nos da más a ver bueno voy a matar a este desgraciado yo cada uno lo mato con su respectiva arma a ver vamos a ver 60 a ver tú otro más venga por aquí tenemos a un poseído vamos a ver que tal nos va con el poseído vean nada más 110 de experiencia y al matar lo que es este vean nada más como pueden ver al matar a un este maldito la diferencia es menos como les digo esto se trata de farmear experiencia así es de que lo que tienen que hacer es matarlos a todos no dejen a nadie con vida del primer nivel a nadie nadie y este ahorita vamos a ver que me dan el copo final y nos voy y les voy a seguir mostrando como farmear más experiencia ahorita los veo pues muy bien mi gente ya estamos a punto de subir un nivel ya limpié toda la mazmorra no deje ninguna habitación así es de que ya estamos en el final vamos a ver que me da ahí está el nuevo nivel tenemos a 100 recordemos que estos puntos van a ser de devolución la verdad es que esto es algo que yo quería que implementaran para pues ir subiendo de nivel constantemente así es de que a ver venga vamos a darle pasito para atrás listo ok no me ha ido tan mal la verdad encontré una daga envenenada así es de que y encontré dos mecanismos está muy bien lo que me tocó y pues vamos por el por el último caballero del primer piso como les digo no tienen que dejar a nadie con vida para poder llevarse toda la experiencia si quieren experiencia bastante lo que tienen que hacer es este venir a la mazmorra o ir a las tierras del norte si es que ya tienen su caballo de esa forma van a tener un montón de experiencia así es de que bueno vamos a quitarle la vida con esta ya no hay nadie pero ok vamos a ver que hay acá y como les digo para tener un montón de experiencia tienen que ir este a un mapa de cinco cráneos por lo menos y matar a todos después de que hayan matado a todos pues si no tienen nada que hacer a ver vamos a ver pergamino trece catorce así es de que es lo que tienen que hacer como les vuelvo a repetir tienen que irse a a cinco cráneos o a cuatro pero aunque no se traigan todo ustedes lo que van a hacer es farmear la experiencia una vez ya hayan este bueno como quiera el botín está bueno una vez ya hayan matado a todos que ya tengan limpio el este ahorita voy a hacer los tres pisos para llevarme toda la experiencia cuando ya hayan matado a todos lo que tienen que hacer es darle en automático y vean aunque las cosas no recojan las cosas de los muertos déjenla así como yo tengo el cadáver acá y este ahí dejen las cosas todo lo que es la madera las piedras el cobre vayan dejándolo en los cuerpos ustedes lo que van a hacer es llevarse la experiencia eso es lo que van a hacer y las cosas pues solo se traen lo que van a ocupar ok bueno puntos ahorita no tenemos ningún punto de adoración pero si nos vamos a buscar lo que es a un cráneo o dos cráneos tres cuatro cinco en alguno podemos encontrar lo que es el al al acólitos estos de los cultos y lo vamos a ir rescatando y nos va a ir dando puntos y con esos puntos es que vamos a poder este pues comprar acá cada cosa esto cuesta seis puntos nueve puntos tres puntos y bueno lo que ustedes más les interese de esa manera es como lo tienen que hacer mi gente así es de que el próximo video espero que sea ya encontrando a este al culto al al a los miembros del culto así es de que los dejo hasta aquí y espero que me regalen un excelente like y les haya servido el video nos vemos hasta el próximo video mi gente chao chao chau 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 Gracias por ver el video